Tal vez no te gusto porque soy menor O es porque te gustan de cabello largo ¿Qué debo hacer para el fin tu novia ser? Senpai, escúchame No me gustas Queriendo seguirte mucho Yo me esforcé en estudiar Quiero tu atención llamar Date cuenta ya de mí Por favor perdona por decir que fue casualidad El estar a diario aquí esperando para verte Sé que incompatibles somos los él Lucha Ha nacido un trato de alcanzarte Lucha Porque quiero estar más cerca de ti Lucha Seguir esforzándome Lucha Tal vez no te gusto porque soy menor Es que vergüenza te da Porque mi ser amado puedo que no ser años antes Porque el amor que siento no conseguir alcanzarte Si pudieras ser que mi tiempo pasara más rápidamente Junto a ti podría siempre quedarme Tal vez en tu novia sin convertirme Porque debe ser así Que algo así ya estoy enamorada Nuestra diferencia de edad no importa en verdad Senpai, date cuenta ya Alguien no se ríen de un rumor sobre nosotros dos No hace falta que tú lo niegues No hace falta que tú lo niegues tan cortante así ¡Tonto! Por más que sea un malentendido a mí no me molesta Lucha Alcanzarte Si pudiera ser que nuestro tiempo coincidiera finalmente Junto a ti Tal vez tendría mi asiento Y leer Tan cerca un libro de texto Sé que es solo un sueño es Así que debo seguir adelante En el único camino hacia el amor Y un saber lo que esperar avancé En un callejón sin salida entré Pero me alegra de que Haya sido tú No te quisiera impedir tu grabación No hay nada más que yo puedo hacer Una carta estoy escribiéndote Senpai con todo lo malo que tienes Todo, todo, todo Porque me hice el amado todo que nacerá años antes Porque el amor que siento nunca pudo alcanzarte Ya desde este lugar ni siquiera podré saludarte más Ahora para no molestarte Combinaré mis sentimientos inalcanzarles Pero si pudiera estar solo por un año más junto a ti Tendría otra historia contigo Podría vivir días nuevos contigo Porque debe ser así Pondré mi mejor sonrisa forzada Hasta el último día es Que te vi, tú me gustaste Senpai, adiós, te extrañaré Ay, 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 ay ¡Gracias!